¿Qué es el vodka? Porque si no es por una ruptura de relación o un festejo, no van a tomar vodka. Obviamente, encuentran excusa para tomar vodka, por lo que sea, ¿no? Pero bueno, así lo hacen. Cuando el vodka empieza a ser popular, por las películas, por los antros, o sea, ustedes veían a James Bond tomando vodka, el agente 007 tomando a Smirnoff, la gente obviamente empieza a imitar y empiezan a aparecer marcas en el mercado, como Grey Goose, Siroc, Ketel One estuvo hace poco muy de moda. Y normalmente las empresas lo que hacen es entrar con coctelería. Una buena manera de introducir una marca es por medio de la coctelería. Cuando yo me refiero a lo clásico y le pregunto incluso a los bartenders que quieren trabajar conmigo, me dicen, Martín, me gustaría trabajar en Bambam. Les pregunto, ¿por qué quieres trabajar en un bar clásico? Ni siquiera me saben definir cuál es el concepto de clásico. Yo les voy a decir, porque podríamos hablar muchísimo tiempo sobre esto, y se los voy a tratar de resumir mucho más simple. Ustedes piensen que clásico es algo que fue perfeccionado a tal punto que es digno de imitación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense eso. Si ustedes lo ven así, si dicen, a ver, esto fue perfeccionado a tal punto que vale la pena imitarlo. Como una moto, por ejemplo, una moto clásica, un auto clásico, un reloj. Las empresas vuelven a hacer lo mismo que se hacía. En la coctelería pasa exactamente igual. Si ustedes revisan, hay un montón de cócteles que sobrevivieron en la historia. El Cosmopolitan, el Negroni, el Old Fashion, Cranberry Fields, no sé, Tom Collins. Y sobrevivieron por una razón, porque fueron capaces de ser imitados. La mixología, por ejemplo, el bartender hoy hace recetas con más de 10 ingredientes y esos cócteles mañana no van a ser recordados. Si ustedes se fijan, los cócteles que nosotros sabemos y aprendemos de los libros son cócteles que básicamente podemos recordar de memoria. Tres ingredientes, Dry Martini. Es uno de los cócteles más perfectos y son tres ingredientes. Entonces, para los que empiezan en coctelería, el vodka les da la oportunidad de empezar a jugar con todo. No es como el mezcal, que por ejemplo, tú tienes que realmente conocer el mezcal para saber cómo lo vas a mezcal. El vodka te va a dar unas opciones mucho más amplias. Ahora bien, les voy a enseñar ahora un cóctel que no falla. Realmente es para el público femenino este cóctel. Es raro que este cóctel lo pida un caballero cuando ve la carta y diga oye, yo quiero un Cranberry Fields. No, no va a pasar. O sí, no se sientan mal si lo pidieron ahora. Es mi preferido. No, no, es un buen cóctel. Es un excelente cóctel. Y de hecho es un cóctel que ustedes mañana lo pueden transformar. Por ejemplo, lo que yo les voy a enseñar ahora. Si ustedes lo quieren colar, hacer en una copa, se va a parecer un Cosmopolitan, por ejemplo. Pero lo vamos a hacer al estilo clásico, tal cual como es. Empieza siendo frutos rojos. Los frutos rojos pueden ser zarzamoras, arándanos o frambuesas. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos tres. Normalmente la receta original llevaba a los que ustedes conocen como blueberries. Y también las... Estas a ustedes les dicen como este... Sarsamoras. Sarsamoras. Y las frambuesas son las rojas. Bueno, normalmente se hace con frambuesas y con arándanos. ¿Sí? Entonces, para empezar, la cantidad podrían ser unas cuatro o cinco, dependiendo. Aquí, por ejemplo, son grandes, son bonitas, son jugosas, nos van a dar bastante sabor. Un detalle que no trae la receta original es unas gotas de limón. Yo le pongo unas gotas de limón porque con el tiempo descubrí que hay recetas que pasan de ser ricas a deliciosas por unas gotitas de limón. Solamente unas gotitas de limón. O sea, es un secreto que ustedes se guardan. No cometan el error de que cuando algún cliente les pregunta qué lleva el cóctel, les mencionen todos los ingredientes. No, elijan tres ingredientes. Ustedes tienen que tener siempre tres ingredientes porque la gente al quinto ingrediente ya se aburrió. Ya no sabe lo que le estás diciendo. Entonces, cranberry fill, por ejemplo, frutos rojos, miel y vodka. Punto. ¿Sí? Entonces, el limón va a hacer que esta fruta roja pase de rica a deliciosa. Una manera que, por ejemplo, si ustedes tienen un ayudante de barra y le están enseñando la receta y no quieren que cometa error, que ustedes dicen, pero yo no sé cuánto Martín puso de limón porque lo exprimió con las manos, no uso el jigger y no sé realmente cuánto puso, no me dijo los mililitros ni nada. Bueno, una fórmula que yo tengo es esta. Inclinen el vaso de esta manera y ustedes van a ver que el limón aquí ya les está diciendo la cantidad. Si ustedes ponen el vaso así parece que yo no hubiera puesto nada. Entonces, como insisto, es un ingrediente secreto. O sea, secreto me refiero a que no va a estar dentro de mencionarlo. No se tiene que notar. Tiene que estar, pero no se tiene que notar. Ahora sí vamos con el vodka, que yo sugiero que de vodka ustedes pongan una once y media, no más de once y media. Si ustedes ponen más de once y media, este cóctel ya se vuelve fuerte y ya no va a ser tan agradable para el público femenino. El público femenino, créanme que toman lento, bueno no sé ellas, pero en general toman lento. El hombre se toma el trago así, como que a ver, dame otro. Y ellas van más despacio, lo disfrutan, miran si el trago está bonito, ¿no? O sea, tenemos que entender que nosotros, y ahora lo vamos a ver de la manera como yo voy a hacer este cóctel, que también tenemos que siempre pensar que el trago tiene que entrar por los ojos. Es como que si tuvieras una cámara enfrente, siempre lo tienes que hacer bonito. Cuando el bartender ya no le echa ganas, que le pone un tercio de limón y lo tira ahí, ella va a decir, enfrente me lo hacen mejor. O este barman no me gusta porque no le echa ganas, ¿no? Bueno, voy a macerar los frutos rojos. Fíjense que es importante que ustedes siempre que tengan el concepto en mente de macerar, tengan el destilado presente. Muchos bartenders empiezan a macerar la fruta sin el destilado. Y el objetivo es convertir este vodka en un vodka de frutos rojos. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a agregar la miel. Para que no cometan error, si por ejemplo, como la miel aquí está natural y está muy cristalizada, no la puedo servir así. Pero normalmente lo que yo hago es que sugiero que el aprendiz ponga la cuchara sobre el cóctel para que no haya error. Vamos a poner una cucharada y media de miel. ¿De acuerdo? Una y media. Está muy líquida, entonces es más difícil controlarla y medirla, pero no pasa nada. Ahí está. No pongo el hielo todavía porque si yo pongo el hielo antes que la miel, la miel se cristaliza. ¿No? Eso ya lo sabemos. Rompo los hielos porque estos hielos pequeños, al final, o sea, lo que quiero es agua de estos hielos. Ustedes piensen en esto. Cuando un cóctel lleva hielo, el hielo es el ingrediente principal de la bebida. Cuando a ustedes un cliente le diga, hágame una caipirinha con un hielo, ya no está pidiendo una caipirinha. Cuando diga, hágame un mojito con un hielo, ya no están haciendo un mojito. Hay recetas que necesitan el hielo, porque si no, no quedan igual. Y si no quedan igual, ¿qué pasa? La persona empieza a decir, no, que no sabe a... Le falta vodka o no sé qué. Bueno, en este caso, el hielo pequeño nos va a otorgar agua, el hielo grande nos va a mantener el frío. El Ocean Sprint es el clásico que se usa en este tipo de tragos. En cantidad podría ser como este vaso grande, es como una onza y media casi, lo que hemos puesto. ¿De acuerdo? Lo vamos a mezclar un poquito. Y ahora viene la parte que sí tenemos que dejar que sea bonita. Vamos a hacer un lindo tercio, perdón, de este twist en el limón. Está bien que sea limón verde. ¿Cómo le dicen a este limón? Limón sin semilla, no. Entonces, bueno, fíjense, si yo lo pusiera así... Ah, listo, se ve bien, se ve bien bonito. No, vamos a hacerle un poquito de dibujos a la fruta. ¿Sí? Con solamente unos flecos que yo le hago. Fíjense, ¿no? Ya se vuelve muchísimo más atractivo. A lo mejor ustedes dicen, Martín, eso ya lo sé, no me enseñaste nada. Bueno, la pregunta que yo hago es, ¿por qué si esto, ya lo sabes, tu trago se ve así, no? Como que la mayoría de las veces se ve así, yo ya lo sé. Bueno, entonces, ¿por qué cabrón le pones? Le echas de ganas. Sí, sí, sí. Claro, ¿qué pasa? En nuestro oficio, viste, viene gente y nos dice, ¿eh? Ya lo sé. Gracias.